¿Cómo estuvo ma? Delicioso Chef Mario Mario Medina El chef más famoso de la industria Siempre cocino ¿Qué es esto? Jugo de verdura Jugo verde Hecho de Lechuga, espinacas y ¿Qué más? Apio Esto Riquísimo Camarones Esto me lo comí y ahora lo dejé ahí Camarones con queso fundido Y estos son pancitos dorados Para acompañar Hecho con esto Ok, aquí está el mejor chef Para el mejor almuerzo Aquí está la mascota Que no dejó de molestar Hasta que le di un camarón Y no te di un camarón ¿Verdad? Ok And we're off